Cuando te encuentro en la ola, acabaré contigo de llevarla de un par de fotos por tu compasión real y cosiéndonos. Nunca dejamos que habrá aquel óptico de la vida. De hecho, la debo que no ha dado todo lo que me ha dejado en la vida. Y así, el niño se meterá con las maneras antiguas. Le vamos a dar una mañana a la gente para que no haya nada que no haya nada que no haya nada que no haya nada. Y como Raid, espero que si compr й hogares, no hay Medif очécunas. ¡Que no hay material en Brasil! ¡Vamos a la juventud! ¡Point vigilamos! Hoy presentamos 2016, Las Cosas se Salieron de Control. hola lori eh te conozco como diablo saliste de mi control tu control no se de que estas hablando que clase de control tu te sometiste al control de mi conciencia y tenia el control total de tu cuerpo no se que patrañas son esas pero eso no impedirá que castigue a mis hermanos desobedientes patrañas pues te demostraré quien soy toma atrapalos caterine le lanza un microondas y el refrigerador asi que la mal bicha de lori los esquiva para despues empezar una pelea contra caterine la mal bicha de lori se dio obligada a dejar su intencion de golpear a lana para pelear contra alguien que practicamente es 10 veces mas fuerte que lori la pelea dio inicio empezando con lori golpeando a caterine con el baston y caterine se defiende con una serie de patadas continuas en el torso y lo finaliza con una patada giratoria mientras tanto en la mente de caterine se podia ver a lori sorprendida de que estaba peleando con ella misma mientras que en la pelea de variantes lori estaba usando toda clase de objetos para defenderse ya que caterine era muy resistente y tenia mas experiencia peleando caterine detente esa no soy yo imposible entonces contra quien estoy peleando en eso caterine sostiene a lori de mal bicha y en un momento la analiza a la perfeccion y ahí se da cuenta de que esta no era su lori entonces esta la suelta y le dice tu no eres lori ahora si estoy muy confundida quien eres tu soy caterine una conciencia del futuro que llego a tu cerebro pero como yo lo veo parece que estoy en otra realidad entonces el donde estamos por ahora no lo se pero aqui todo es muy distinto con quien estas hablando lori quien es esa mujer para tus dudas yo soy caterine cariño todos estaban confundidos ya que literalmente habian dos loris en la sala solo que una era mas mayor y tenia el pelo castaño mientras tanto con Lin y Sid estas llegaron nuevamente a otro universo pero esta vez llegaron hacia las alcantarillas y esta vez observan que a lo lejos se podia ver a ese Lincoln muy asustado ya que al parecer habia sido secuestrado por una variante de Sid Chang pero cuando mas se acercan ven que la variante de Sid se aproxima con un cuchillo mientras esta le decia algo a Lin a la misma vez que Lin y Sid se esconden en dos distintos lugares tu? que haces aca? vas a pagar por golpearme en la cabeza con esa piedra claro que no porque a partir de ahora ya nunca vas a amargarme la vida prepárate para irte directo hacia el infierno Lincoln Naud deja a mi hermano maldita asesina Lin se abalanza contra la variante de Sid y estas dos comenzaron una breve pelea donde la ganadora habia sido Lin gracias a sus conocimientos en el combate cuerpo a cuerpo despues de noquear a la variante de Sid la Sid original y Lin toman al que creian que era su Lincoln y regresan a su universo original mientras tanto con los protagonistas Lincoln Lin, Lenny, Allison, Lucas y Gin estaban los cinco reunidos en la habitación de Allison todos estaban en el dilema del multiverso algo que lastimosamente ellos saben inquietantemente poco mientras que con Lincoln y Gin estos dos estaban en una conversación acerca de lo que vivieron en sus respectivos universos no es por ser entrometido pero hay una variante de mis hermanas si, solo que nuestras hermanas tienen otros nombres son, Dory, Jenny, Alice, Juana, Rosy, Mia, Tia y por ultimo Betty todas ellas se fueron de vacaciones a Nueva Canadá nosotros nos quedamos porque al parecer Allison encontró una anomalía universal y ahí fue cuando tu llegaste a nuestro universo cambiando el tema tu tienes novia no no la tengo porque no es por ofender pero no tengo porque mis hermanas casi siempre lo echan a perder todo recuerdo que una vez me hicieron que besara Ron y Anne solo para que ella me diera un golpe en la cara hasta a veces pienso que me la paso mejor aquí Lincoln, Gin, vengan rápido ¿qué sucede Allison? otro visitante de un universo acaba de llegar necesito que vengan los dos los tres salieron de la habitación de Gin para saber quién era el misterioso visitante universal en eso, cuando llegan a la habitación de Lucas ven que ahí estaba otra variante de Lincoln pero esta vez, a diferencia de los demás Lincolns este se veía mucho más realista como la variante de Lenny entonces, este se levanta del suelo y se asombra de que su habitación se vea mucho más avanzada tecnológicamente entonces, el Lincoln de la vida real ve a los que estaban presentes y este les dice ¿dónde estoy? ¿por qué todo aquí se ve ultra tecnológico? estás en la tierra 0202-20-18 yo soy Allison Laud y estás en el 3016 ¿qué? ¿3016? tú fuiste el tercero en llegar aquí ¿tú quién eres? ¿por qué te pareces a mí? solo que más caricaturesco yo soy tú, solo que tú eres uno de mis variantes ya que yo soy el original espera un momento ¿no eres del universo 26, 11, 20, 21 del mismo universo de una variante de Lenny? sin embargo la charla es interrumpida ya que otra grieta multiversal se abre y de ahí sale otra variante de Lincoln solo que este estaba muy cambiado de look y este tenía 16 años aproximadamente hola amigos ¿quién es él? otro yo soy Logan Laud ¿por qué hay tres yo? Allison, ¿qué Lincoln es ese? deja analizar si no me equivoco este Lincoln viene de la tierra 081-020-21 y por lo que veo esta variante es el líder de los mercenarios más grandes del mundo mientras que con el del universo de la vida real viene de la misma tierra que la variante de Lenny todos no se lo podían creer ya que había tres Lincolns en la casa pero al que menos le sorprendió fue a Logan ya que en su universo él conoció a otro Lincoln y a Link Allowed entonces los tres Lincolns se señalan entre sí ya que literalmente no sabían cómo reaccionar ante tal situación entonces la confusión entre variantes se detiene ya que Lenny salió de la habitación de Allison y esta les pregunta algo confusa ¿pero qué está pasando? porque hay un escándalo en el pasillo y se están oyendo muchas voces de Lincoln en eso los tres Lincolns ven asombrados a Lenny quien se veía más bonita que la Lenny original pero entre los tres albinos el que reaccionó diferente fue el Lincoln de la tierra 26-11-20-21 quien no podría creer que su hermana también estuviera en esa tierra futurista Jenny ¿tú también llegaste a esta tierra? de hecho yo fui la primera en llegar aquí pero ¿cómo llegaste hasta aquí? sabiendo que estábamos poniéndonos de acuerdo sobre dónde se celebrará la Navidad bueno eso ya no importa ¿y qué deberemos hacer para volver a nuestros universos? tengo que volver ya que Sid dará a luz en unos días a Sid Junior felicidades viejo lograste algo que ninguno de los otros Lincolns pudo hacer bueno si ustedes estuvieran en mi universo sabrían todo lo que tuvimos que enfrentar en mi universo derrocamos al presidente de Estados Unidos por lo que no hay más autoridades y en mi familia somos más de 40 personas hasta tú estás incluido junto con Lincolns qué bueno es esto siempre quise manos iguales a mí con los mismos gustos y mismos ideales siento interrumpir pero Allison tienes que ver esto ¿qué pasa Lucas? parece que alguien está pidiendo ayuda desde la tierra 13 09 20 17 y te sorprenderá saber quién es ¿y qué hacemos ahora Lisa? Lincolns y aún no han regresado y Lincolns aún no logró salir de la realidad a la que lo envió Lincolns no lo sé Lucy muchas cosas se han salido de control primero la tonta de Lincolns y mandó a Lincolns mil años adelante Lincolns y trajeron al Lincolns equivocado el Lincolns que supuestamente devolvimos cayó en otra tierra otra variante de Lincolns causó una anomalía universal y ahora Lincolns aún no logra andar con el paradero de Lincolns ¿un momento? ¿de rayos es eso? durante la conversación una grieta multiversal se abre y de ahí sale nada más y nada menos que una variante de Lincolns de la tierra 28 07 19 97 al parecer logro establecer contacto con la tierra 02 05 20 16 pero cuando salió este Lincolns no era el mismo que conocían esta vez era un ser de hace 1800 años en pocas palabras él logró mantener el control de mismo Orochi y cuando salió al mundo exterior este las mira directo a los ojos y solamente les dice las cosas se salieron de control Lucy tienes que salir de aquí ahora mismo yo distraeré a ese maldito para que tú tengas tiempo de salir de aquí con vida vamos Lucy ni me mires de esa manera sé fuerte y salta aquí llévate la memoria USB y huye muy lejos y por nada del mundo mires atrás ahora vete de aquí que esperas tu maldito asesino te estoy esperando Lucy salta aquí ahorita mismo hermana nunca me olvides ahora vete no puedo creer que Lincolns fue capaz de matar a Lori Lenny Luna Lynn y Lisa pero eso no importa ya tengo las evidencias para hundirlo a la cárcel y si regreso él me matará mientras que Lucy estaba corriendo sin mirar atrás en algún otro lugar una grieta se abre y de ahí sale una variante de luna proveniente del universo 19 03 20 20 y esta se veía toda manchada de sangre ya que en su universo desató toda una carnicería junto con Lenny entonces esta siente una presencia y entonces se va directo al ruido mientras que con Lucy esta seguía corriendo sin parar pero de la nada oye un ruido muy extraño bueno lincolen si estas aquí a iré a la policía para que te arresten por asesinato eso que es pero que No, 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 no.